Chris the winner, oye, oye No bebo romón, solo cerveza tomo No bebo romón, solo cerveza tomo Tú eres un palomo, más tu coro de palomo Tú quieres ser mejor que yo, pero robándome Y como, tú no sabes quién soy Por eso, por eso, de tu lado ni me voy Fariseo, me temes, porque viste como hay Las mujeres, las vacío, se mueven Y yo potente, también me meneo El perreo, weo, weo, el perreo Mío, les saca, no los veo, weo Vamos a darte el trofeo de judío, fariseo, fake Aquí hay algo pa' ti, ok A lo y plomo, a lo y plomo, g, g A lo y plomo, a lo y plomo, 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 plomo A lo y plomo, a lo y plomo, a lo y plomo A lo y plomo, a lo y plomo, 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 plomo A lo y plomo Oye, tiba, a ti sí que te metí, treteo Tu pepita, estás frita, tú estás loquita Exquisita, por más mano que te metas Este cometa, a ti te invita A hacer algo bonito, yo no ando en piquito A los doce, que me se tapa A los siete, me enseñaron como es que se rapa Soy tu papa, tú, tara, ta, 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 ta La compota, que te explota Tu princesa, eres mi piñata Me gustan tus mulos, me encantan tus batatas Por ti no lavamos a los puños, pero sin garata A lo y plomo, a lo y plomo, a lo y plomo